Que no me corte este clima de reggae, este clima veraniego, de fiesta, Nicolás Chiesa, de Portfolio Personal Inversiones. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? Muy bien. Ojalá que podamos seguir en este clima. Dale, por favor. Sí, el otro día pasamos muy bien ahí con... Están abriendo... Sí, contame, mejor, ¿no? ...verde, sí, y todo indicaría que va a ser un día un poco más calmo y más agradable que los pasados. Un alivio, por lo menos, me parece que hay, ¿no? Así es, así es. Parece haber un alivio, pero bueno, en la jornada de ayer también los mercados afuera habían arrancado positivos y finalmente terminaron pegando la vuelta. Esperemos que hoy logren sostenerse y ya vayamos encontrando un piso para todo esto. Sí. De todas maneras, en el frente local, ¿viste? Hay distintas opciones, sigue habiendo fondos que invierten en bonos ajustados por ser, están por ahí un poco mejor también los bonos de dólar linked, o sea, ¿hay otro tipo de alternativas más allá de la inversión bursátil pura? Por supuesto, por supuesto que sí. Lo local siempre tiene para entretenerse, digamos, ¿no? Tenés por el lado de los bonos en pesos, te diría que hoy la tasa ajustable por ser, con los números de inflación que venimos viendo, siempre terminan siendo, digamos, la vedette un poco de todo. Los dólar linked, teniendo en cuenta que se pueda acelerar o incluso dar un salto medio discreto hacia fin de año en el tipo de cambio, también están siendo muy demandados últimamente. Y también los globales venían teniendo gran demanda por parte de las personas físicas y también de las empresas. Era una manera de dolarizarse que habían empezado a utilizar sobre todo las empresas luego de que con la normativa que les habían puesto no podían invertir en CDRs, ¿no? Sí, bueno, o sea que hay distintas opciones para el inversor conservador. ¿Y qué es lo que notan ahí en porfolio? Mirá, me da la sensación de que el clima, digamos, local, si bien como siempre es Argentina, tiene sus altibajos y demás, más había logrado de alguna manera traer cierta tranquilidad hablando de cuestiones en una línea bastante lógica y en línea a lo que el mercado esperaba que dijera, con lo cual había cierta calma y más bien el embate que hubo estos días vino producto de lo que estuvo ocurriendo afuera. Si logramos conseguir calma por ese lado y si todas las cosas que se dijeron se van poniendo en práctica porque el impacto, por decirlas, digamos, dura algunos días pero después hay que hacerlas, creo que se puede llegar a encaminar. Sí, incluso, Nicolás, creo que ayer le pegaron duro a los bonos argentinos, a los bonos soberanos, o a los bonos dolarizados, como le dicen muchos, pero creo que ahí puede haber nuevamente una oportunidad de entrada, porque otra vez que hagan cotizaciones, viste, casi guardiando los 20 dólares. Sin duda, sin duda, a mi entender, es lo más atractivo, o sea, teniendo en cuenta el tipo de cambio de contado con liquide del día de hoy y teniendo en cuenta los precios en los que están, me parece realmente una de las alternativas más atractivas a los bonos globales. Entonces, dentro de ellos, te diría que el 35 y, en alguna medida, el 2038 son a los que más atención le estoy prestando, digamos, los que más me gustan. Perfecto, perfecto. Nicolás, la última. ¿El tipo de cambio, cómo lo ves? Viste que pegó un saltí, pero ahora está más estabilizado, el Banco Central también está mostrando una recuperación de reservas. ¿Daría la sensación que la crisis cambiaria, la atención cambiaria, quedó a un costado? Mirá, en el día de ayer, y te diría que a finales del día, pero más que nada el día de ayer, se vio algo de venta que durante tres o cuatro días, a partir de que se había desatado, digamos, desde aquel día fatídico donde la Fed habló, no había una sola persona vendiendo dólares. En el día de ayer se empezaron a detectar algunas ventas y eso hizo que el contado con Ligi retroceda y retroceda bastante en el transcurso del día. Vamos a ver qué ocurre hoy, pero parecería haber encontrado cierta calma por estos niveles. Nicolás Chesa, de Porfolio Personal Inversiones, un gran abrazo, gracias. Y la verdad que el otro día la pasamos muy bien con Paula Prenro, que estuvo charlando nuestro nuevo dinero, contando todas las novedades que están sucediendo en materia de inversiones digitales. Porfolio Personal Inversiones es una de las compañías pioneras en digitalizar, en darle más acceso al inversor a través de plataformas online. Así que, bueno, la verdad que fue un muy buen aporte. Así es, bueno, muchísimas gracias. Excelente que hayan disfrutado de eso. Nicolás, un abrazo grande. Otro grande para ustedes. Buena jornada, hasta luego.